Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este programa especial que estamos desarrollando acá desde la Municipalidad de Purén, en el que nos encontramos con nuestra compañera de labores, Damaris Enríquez, quien es terapeuta ocupacional del programa de adulto mayor de acá de nuestra comuna. Bienvenida, Damaris. Muchas gracias, Iván, por la invitación. Y aquí está una instancia que también para el programa es súper importante, ya nos permite difundir las diferentes actividades que hemos desarrollado en este mes tan importante. Sí, la verdad es que ha sido un mes bien intenso de parte de ustedes, de parte de la Municipalidad en general, porque se han desarrollado una serie de actividades en torno a la celebración del mes para las personas mayores. La verdad es que es como la transición esta de llamarlos adulto mayor, ¿verdad? Pero tenemos que ir acostumbrándonos, ¿verdad? A decirles personas mayores. Y en este marco de celebraciones es que nosotros queremos conocer un poco de parte tuya, que has estado de alguna u otra forma a la cabeza, ¿verdad? De todas estas actividades en conjunto con el equipo, con el gran equipo que tienen ustedes, ¿verdad? Que ha dispuesto a la Municipalidad. De todas estas actividades, y no solamente desde el programa de adulto mayor, sino que también con otras instancias de la Municipalidad que se han ido acoplando a este trabajo y que ha sido muy interesante. Por eso es que queremos que tú nos cuentes un poquito y iniciando de inmediato tal vez, el que nos vayas contando cómo es que se fue desarrollando esta celebración a lo largo de este mes para las personas mayores de nuestra comuna. La verdad es que las celebraciones que fueron preparadas para este mes vienen un poco desde la mano de la creatividad, ya que las circunstancias ciertas, mundiales en este caso, requirieron que se hiciera un cambio trascendental, por así decirlo, en la manera en que se venía celebrando todas estas fechas importantes para las personas mayores. El tan recordado también por las mismas personas mayores que es el Chavo Agosto, Bienvenida Primavera. Y esto nos motivó a poder generar no solo una gran actividad, sino que diferentes actividades durante todo el mes, durante las cuatro semanas, en donde se planificó esta primera actividad que fue una caminata recreativa, ya que como tú bien mencionabas, no lo realizamos solamente como programa de adulto mayor, sino que también en esta instancia nos acoplamos al trabajo que realizan otros programas que trabajan con las personas mayores, como es el programa Vínculos, como también lo es el programa Más Adultos Mayores Autovalentes, dependiente del Departamento de Salud Municipal. Y en conjunto realizamos esta caminata en donde hicimos el trayecto desde la Plaza de Armas hasta el Fortín, ya. Y ahí también durante el trayecto fue una instancia en donde ellos se pudieron reencontrar con sus pares, en donde arriba también estuvimos realizando algunas actividades. Y la verdad que fue una actividad que gustó mucho, así que eso también a nosotros nos dejó muy satisfechos, por así decirlo, con el resultado. Pero dijimos, no, no es suficiente tener una sola actividad, así que la semana siguiente lo que se... Espérate, espérate. Tranquila. Quedémonos un poquito en esa actividad porque yo entiendo que era la primera vez que se realizaba algo por el estilo, o por lo menos después de mucho tiempo. Sí, la verdad es que quisimos de esta manera también poder generar una nueva oferta de actividades, ya, porque queremos también mantener un envejecimiento activo, positivo, y la caminata precisamente es lo que permite. Así que tratamos de buscar todos estos componentes y crear una actividad que pudiese gustar, que pudiese ser el aire libre, pero que también, cierto, de alguna manera también permitía que la comunidad pudiese visualizar lo activo que son las personas mayores, porque es un mito que todas las personas mayores son dependientes, que necesitan algún tipo de asistencialidad, por así decirlo. Es menos del 20% de las personas mayores que son dependientes. Entonces queremos promover esta nueva mirada de ver lo que es el proceso de envejecimiento. Y me interesa igual poder abordar quizás desde la más íntima, desde la municipalidad, cierto, desde los funcionarios, a propósito de que estamos, digamos, también un poquito en mesa del día de funcionar y todo eso. Pero, ¿cómo fue complementarse con otros equipos de trabajo? Porque uno de pronto está acostumbrado a planificar exclusivamente desde su nicho, ¿verdad? Con su gente, con las personas con las que está todas las veces abordando ciertos desafíos. Ahora había una incorporación de otros equipos de trabajo que a lo mejor habían tenido la oportunidad de verse o de trabajar en algún momento. Pero entiendo de que eso también puede haber sido un desafío y, por lo menos desde afuera, desde nuestra perspectiva de comunicaciones, lo vimos bastante bien. No, la verdad es que para nosotros es siempre grato poder contar con otros equipos de trabajo, ya que eso nos permite entregar una mejor calidad de actividades, ¿ya? Porque el equipo, cierto, humano, por así decirlo, que conformamos el programa es pequeñito. Y sabemos que también la población a abarcar es mucha. Entonces, el trabajar con ella nos permite, obviamente, poder planificar mejor, centrarnos en algunos detalles y de esa manera también ofrecer una actividad más completa y en conjunto. Así que a nosotros particularmente nos gusta mucho poder trabajar en equipo y esperamos poder ampliar las redes que tenemos de trabajo y formar nuevas actividades con mayor alcance, por sobre todo. Y luego, ahora sí, nos pasamos a la segunda actividad que también fue algo muy interesante que se desarrolló en el gimnasio municipal, en el que la verdad es que los vi bastante sueltos. Ustedes en general pudieron presentarse ante su concurrencia, hacia la convocatoria que ustedes han desarrollado. Y cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia para ustedes y, en particular, para las personas mayores que forman parte de aquellos beneficiarios y beneficiarias que trabajan permanentemente con ustedes. Bueno, esta segunda actividad, también en promoción, ¿cierto?, de un estilo de vida saludable, quisimos tener estaciones de trabajo en donde hubiese también una oferta de actividades distintas, en donde a los asistentes se dividió por grupos para que pudiesen pasar por las diferentes estaciones y se enfrentaran a nuevas experiencias, como lo fue las bochas también ahí, que el equipo del programa más adultos mayores autovalentes también tenían ahí preparado. Y son instancias que nosotros quisimos también ofrecer en el sentido de que a toda edad se puede aprender a realizar algo. Entonces, eso también permitió buscar quizás intereses, poder socializar y tener una diversidad de actividades para poder realizar en un marco de tiempo. Nosotros también encontramos que gustó mucho, así que eso nos deja por pagados. Y el también presentarnos con los diferentes equipos que están trabajando para las personas mayores, pero en conjunto también con otros programas municipales, como fue la Oficina de Deportes, que también nos estuvo apoyando, facilitando los espacios. Y sabemos que también contamos con su disposición para que en nuevas actividades también contar con su apoyo. Sí, la verdad que fue interesante ese día poder observar cómo distintos grupos de adultos mayores o de personas mayores fueron rotando, como tú bien decías, porque no se trató solamente de una actividad cognitiva, lúdica, sino que también fueron aprendiendo algunas cosas dentro de todo. Por ejemplo, los chiquillos de la Oficina de Discapacidad tuvieron la posibilidad de enseñarles a aquellos que todavía no tienen que utilizar aparatos y todo ese tipo de cosas. Ellos también le mostraban la manera, la forma, el cómo se agarra, el burrito, el bastón. Entonces, yo vi de verdad que todas las personas que estaban ahí en esa instancia que ustedes prepararon para ello, muy compenetrados en todas las actividades, tanto en los juegos, como en aquellas otras cosas que, como tú bien decías, les pueden ayudar a ir desarrollando y trabajando también todo lo que tiene que ver la parte cognitiva, ¿verdad?, para el buen envejecimiento. Porque a mí, digamos, en general nos llama mucho la atención el hecho de que, como decía ayer el alcalde en la Feria Mayor que se desarrolló también hace poquito acá, el envejecer de buena forma es fundamental, sobre todo pensando que nuestra población de aquí al año 2040 va a ser mayoritariamente de personas mayores. Sí, es por eso, como tú mencionabas, ¿cierto?, hay cosas por aprender todos los días, hay profesionales que están capacitados, ¿cierto?, para poder enseñar ciertas destrezas, pero queremos difundir eso, de que a toda edad se pueda aprender algo nuevo, se pueden mantener las capacidades y si no, adaptarnos, ¿cierto?, y realizar nuestras actividades de la vida de una manera diferente con el fin de poder mantener una calidad de vida, ¿cierto?, a lo largo de todo el ciclo vital, pero nosotros como programa, obviamente, enfocados en las personas mayores. Incluso ese día en el gimnasio, las personas mayores que asistieron, al final se dieron un regalito para la casa. Sí, quisimos también, ¿cierto?, agradecer. Es la celebración del mes de las personas mayores, así que teníamos también preparado un regalito para que ellos pudiesen llevar y, de alguna manera, también un recuerdo de que participaron de esta instancia y motivar a otros también a que también se puedan sumar a las actividades, se puedan asociar a los clubes. Hemos sido súper reiterativos en eso porque queremos fomentar también la participación social porque también es un agente clave dentro de este proceso. Necesitamos nosotros estar en compañía con otros y el hecho de salir a un lugar, reunirnos, requiere muchas otras habilidades básicas, ya porque para salir tenemos que vestirnos, tenemos que movilizarlo en la comunidad, tenemos que generar interacciones sociales y todo eso, obviamente, es una actividad que nosotros vemos sencilla y que a veces no nos damos el tiempo para ello. Realmente es muy beneficioso para nuestra salud en general. Y luego, ya una vez que pudieron disfrutar de esa tarde recreativa, ¿verdad?, ustedes prepararon otra cosa más en dos jornadas consecutivas. Sí, luego de eso, ¿cierto?, realizamos una actividad muy diferente a las otras que eran más activas y realizamos una tarde de cine ya en las dependencias del Teatro Municipal. Obviamente por el aforo el grupo fue reducido, así que se llamaron algunas personas que pudiesen asistir y disfrutamos también de una tarde de cine. Para algunos fue la primera experiencia de una situación así. ¡Qué bonito! Decidieron que estuviésemos con las luces apagadas, así que para algunos recordaron las experiencias previas de haber asistido a un cine, pero para otros también fue la primera. Y la verdad es que la película gustó mucho, generó también espacios de reflexión y es también uno de los objetivos que nosotros teníamos. Así que, de verdad, con todas las tres jornadas que se vieron durante el mes, nosotros como evaluando la situación, estamos muy contentos también por los resultados que se obtuvieron. ¿Fue con acomodadora y todo, o no? Sí. ¿A la antigua? Sí, así que ahí cuando algunos se incorporaron un poquito más tarde, ahí lo íbamos también alumbrando con linteras para poder guiarlos a un asiento y que estuvieran cómodos también en el lugar y disfrutaran de la experiencia. Perfecto, entonces fue como los cines a la antigua. Fabuloso. Y después de esta actividad entiendo que ustedes también tuvieron que abordar algo que también era muy desafiante, porque ya si habían tenido que organizarse con otras instancias que también trabajan con adulto mayor, en esta última ocasión tuvieron que armar una feria en la que se convocaba a muchos más integrantes y a muchos más componentes. Cuéntanos un poquito cómo surge esta coordinación, este trabajo que tuvieron que ustedes liderar para que finalmente se pudiera desarrollar esta gran feria mayor que se desarrolló acá en la Plaza de Armas de Purén. Mira, la feria nace con la intención de poder poner al servicio de las personas mayores, acercar a la comunidad los diferentes programas, ya que en este caso dependen de la Dirección de Desarrollo Comunitario, como una manera también de poder acercar el municipio a las personas mayores y tener una instancia en donde ellos pudiesen recibir información, orientación respecto a temas que para ellos son importantes. Y por eso también se contó con la presencia de las diferentes oficinas y programas, la oficina de culturas, de deportes, de vivienda, organizaciones sociales. Si se me olvida ahora, me disculpan ya, pero la verdad es que fue muy grato también poder saber que contábamos con su apoyo y que ellos también estaban al servicio de las personas mayores. Pero no solo eso, sino también involucrar a algunas agrupaciones. Ya sabemos que existen muchísimas agrupaciones de voluntariado en la comuna que están trabajando constantemente, a veces desde el anonimato, para las personas mayores, compuesta por personas mayores. Y en este caso contamos con la presencia de algunas, que queríamos también difundir lo que ellos realizan, una labor importante y trascendental en la comunidad. Pero también reconocer en esta manera, de manera pública, a todos aquellos que día a día están trabajando por las personas mayores y por qué no en el futuro crear otra instancia en donde toda la comunidad pudiese conocer el trabajo que están realizando y también cómo los demás podemos contribuir con su labor. Y además, eso no fue todo, Iván. Ah, no. Además, ¿qué otra cosa? Contamos con la presencia de algunos emprendedores mayores. Ya quisimos invitarlos. Y como yo te decía, también esto de poder cambiar la visión que nosotros tenemos del proceso de envejecer. Ya que las personas mayores a lo largo de todo, todos los años, pueden ellos atreverse a tener unos desafíos. Tenemos emprendedores mayores en la comuna y poder también reconocer el trabajo que ellos hacen y que eso en las nuevas generaciones, por así decirlo, también pueda marcar un precedente. Ya de que el ser mayor no involucra solamente quedarse en casa, leyendo, viendo televisión, sino que las personas mayores son activas y ellos pueden hacer todo lo que quieren realizar. Así que esa es nuestra misión en este caso, poder difundir esto. Sí, igual de todas maneras, es muy interesante eso, el que se dé la oportunidad, sobre todo considerando que sabemos que nuestro sistema tal vez no es el más robusto que existe, en particular para las personas que llegan a esta edad, en el que ya termina, entre comillas, la edad productiva según las estadísticas económicas, ¿cierto? Pero lamentablemente sabemos que nuestra realidad en ese sentido es dura en muchos casos y las personas necesitan espacios para poder continuar con sus labores para colaborar o necesariamente para sentirse más útiles, porque una cosa es tener la necesidad y otra cosa distinta es efectivamente el sentirse ellos útiles para la sociedad y la verdad es que ellos tienen muchas instancias y eso es muy rescatable del trabajo que ustedes realizan en el día a día y que de alguna u otra manera ellos también como que se lo van creyendo. Sí, así que desde esa perspectiva obviamente el llamado que queremos a realizar constantemente como programa es poder generar un trabajo en conjunto, ya esta corresponsabilidad social de todas las personas para las personas mayores y con las personas mayores, ya eso nunca se nos puede olvidar que el trabajo es en conjunto con ellos y de esta manera, ¿cierto? involucrar a toda la sociedad, en este caso a la comunidad purenina, ya desde las generaciones más jóvenes hasta, ¿cierto? las personas mayores para poder cambiar de esta manera y generar una corresponsabilidad social respecto a todos los temas. Sabemos que hay temas que nosotros no alcanzamos quizás a abordar y que hay una necesidad sentida también en la comuna, pero ese es el llamado a que en conjunto podamos trabajar para poder solucionar o encontrar alguna cierta medida de compensación en aquellas problemáticas. Ahora, para ya ir terminando este programa, también queríamos abordar una inquietud que en el fondo dejó el alcalde Jorge Rivera Leal, ¿verdad? Cuando estuvo recorriendo la feria mayor en el sentido de que, si bien es cierto, están concluyendo las celebraciones, ¿verdad? por el mes de las personas mayores que se desarrolla ahora en octubre tradicionalmente, pero el trabajo de ustedes continúa y las necesidades de las personas mayores en la comuna también continúan. Por lo tanto, es importante, me imagino yo, para ustedes como programa y todas las instancias que trabajan en torno a las personas mayores en la comuna y en la municipalidad, el que todas y todas las personas que tienen a alguien cercano de alguna persona mayor en su familia, en su entorno, amigos, familiares, etc., continúen con esta mirada de que las personas mayores están ahí presentes todos los días y que el trabajo, como bien digo, de ustedes continúa diariamente hacia adelante. ¿Cómo se ven las cosas, Damaris? Y cuéntanos un poquito cuál es la planificación hacia, tal vez, hasta el próximo octubre del año 2022 en torno a lo que se hace y lo que se seguirá haciendo en torno a las personas mayores. Bueno, paralelamente a este mes, ya desde inicio de este año, fue todo el proceso de postulación a los diferentes fondos, ya que las organizaciones, en este caso los clubes de las personas mayores, podían postular. Ahora estamos con algunas en la etapa de ejecución y obviamente nos queda ahí un poco más de trabajo para poder completar los proyectos que ellos adjudicaron, poder realizar las rendiciones correspondientes. Pero sabemos que el desafío es en poder seguir detectando algunas necesidades, generar planes de trabajo ya en conjunto con todos los departamentos, ya sean municipales, con agentes o representantes de la comunidad, y poder educar, capacitar, pero realizar un trabajo en conjunto, ya porque solo nosotros no podríamos lograr muchas cosas. Y así que por eso es el llamado a que cuando realicemos las diferentes invitaciones, más adelante, también podamos contar con el apoyo de la comunidad, de los diferentes programas, que sabemos que va a ser así, y de esta manera todos en conjunto podamos construir una nueva manera, ¿cierto?, de ver este tema de la vejez. Muy bien, muchas gracias a Maris, terapeuta ocupacional del programa de adulto mayor de la Municipalidad de Purén. Con esto queremos concluir, ¿cierto?, este programa especial que hemos desarrollado acá desde la Municipalidad para poder abordar y para poder conocer, ¿verdad?, los detalles de cada una de las actividades que estuvieron desarrollando durante este mes especial, ¿cierto?, que conmemoraba, que celebraba a las personas mayores en nuestra comuna. Así es que muchas gracias por estar con nosotros y nos estamos encontrando en una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!